General, general, pues usted dormí tranquilo, hace cuatro horas en el fortín Alfonso XIII se recibió un ataque del marvito pillo marigüero y su rerto mambí, el pillo bardel pero un emboscado le disparó un andaná que lo hizo puré de tarco, cayó el desgraciado pero cuando íbamos a perforarlo con la bayoneta, el animal de su caballo, ese parmicheo, se lo llevó a la manigua ¡Ostras! Bueno, ya es algo Hemos confirmado y reafirmado que está en las lomas de Guayabito de Artotí Sopla, pero ¿quién se mete a buscarlo allí? Nosotros mismos lo buscamos, general Resople Nos da unos cuantos, pesitos más por tratarse del pidio Y nosotros mismos lo hacemos, papilla, vaya A ver, mijito, toma cardito pa' que se caliente la barriguita ¿Cómo andan mis soldados? Bien, llámese Y yo me voy, Comay Adiós ¡Muchacho! Palmiche, nos vamos Tú te quedas ahí hasta que te pongas bien Y no te muevas de ahí, ¿eh? Mi niña, baja a la casa de abajo y pide un poco de sal Buena, doña Dice Ñña Mercedes que le mande un poco de sal pa' los heridos ¡Alto, que más! Cuba Libre Cuba Libre, cupadre ¡Huyan! ¡Los contraires de hierro, Ñña Mercedes! Le doblan el sombrero Pa' hacerse pasar por un bambice Acabaron con todo ¡Desgraciado! Esos son los rayadillos Mercenario, criminal y asesino al servicio del enemigo Por un peso al día Esa gente viene a matar a los heridos Eso habría que verlo ¡Palmiche! Los heridos graves Se me esconden bien ¡Vamos! Están cerquita Con las ganas que le tengo a su herido Y al chiquitico que se nos escapó ¡Puáháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh ¡Paco! ¡Paco! ¿El qué? ¡Empidio! ¡Empidio, Barnet! ¿Quién llamaba El Pidio, Barnet? ¡Empidio, Barnet! ¡Empidio, Barnet! ¡Paco! ¡Aaah! 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 Ahora tiene que estar a la viva, Comay. Esa gente va a seguir viniendo. ¡Bueno! ¡Que nos busquen, coronel! ¡Bien! ¡Hasta la vista, compatriota! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, compadre! ¡Machacho! ¡Párate ahí, condenado! ¡Que tú te has herido! ¡Machacho! ¡Patriota sin igual! ¡No igual que no pueda espantar! En el combate, enérgico y vivaz, ¡Machacho! 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 ¡Machacho!